No puedo, papá, no puedo. No puedo, papá. Estos son unos hijos de puta. Y esto es lo que quedó en mi pecera, Pablito. A ver si podés ver algo de acá. Vamos a ver algo más gris. Y esta es la del balcón. Y esta es la del balcón. Y esta es la del balcón. Y esta es la del balcón.